Para convertirse en un paciente que utiliza marihuana en California, se comienza con una simple cita con un doctor. Para poder comprar, plantar o usar marihuana legalmente en California, primero deberá obtener una carta de recomendación por parte de un médico licenciado, que incluso puede ser su médico de atención primaria. Si prefiere encontrar a un doctor que se especialice en esto, busque a un doctor en nuestro sitio de internet de Hope Grown. Cuando acuda a su cita, asegúrese de llevar una licencia para manejar o un pasaporte y algún comprobante de ser residente de California. También necesitará explicar cómo cree que la marihuana podría mejorar su salud. El papel que recibirá de parte de su doctor no es una receta médica. La marihuana todavía no es regulada por la FDA, así que los doctores solamente pueden recomendarla. El documento que usted recibirá, ya sea una carta o un formulario, es una recomendación médica. Otra idea errónea común es el temer que su empleador o el gobierno podrían descubrir que usted es un paciente que utiliza marihuana. Esto no es posible. En California, todos nuestros registros médicos están protegidos bajo la ley de HEPA y su estatus como paciente que utiliza cannabis, se mantiene entre usted, su doctor y su proveedor. Para más información, haga clic en cualquiera de los botones de nuestra vereda para pacientes nuevos.